Muy buenas y bienvenidos a este sexto episodio de nuestro podcast. Hoy nos vamos a adentrar en una pequeña etnia que se ubica al sureste de Senegal de la mano de un joven editor navarro, que es Yulen Villarreal. ¿Cómo estamos, Yulen? Bien, 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 a gusto. Súper contento, la verdad, de estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión, además que sea vuestro podcast, pues muchas ganas. Y era la primera vez que me hacen una entrevista de este estilo. El placer es nuestro de tenerte aquí. Bueno, hoy yo sé que tienes muchas cosas para contarnos, porque has estado de viaje, ¿no? No solo una vez, varias veces, en una pequeña etnia al sureste de Senegal, como he dicho. Así que, bueno, preséntate un poco como quieras y coméntanos. Sí, pues de hecho, del último viaje vine hace dos semanas. O sea que, sí, tengo muy reciente. Y he ido seis veces a Senegal en total, desde 2016. He ido casi todos los años, salvo el 19 y el 20, a causa del COVID. Y la verdad que ha sido como que cada viaje dejaba algo que me hacía volver. O sea, esa era tu motivación, ¿no? Para, o sea, te has involucrado, no has cuajado muy bien, por así decirlo, en su cultura y con su gente, ¿no? Sí. En realidad, este es el tercer proyecto que hago en Senegal. He estado en dos proyectos anteriores. Eso, pues viajé en 2016, lo primero, con un gran amigo mío de Cataluña. Y era segundo de bachiller. Y como fue un año duro, en plan, con la selectividad y todo, dijimos, vámonos a tomar por culo, a donde podamos. A desconectarnos. Después de la selectividad, estábamos hasta los cojones. Y él quería ir a Costa Rica. Y pues a mí me convencía bastante, pero yo quería ir a África, en el fondo. Pero él es un poco tiquismiquis, entonces, pues él quería ir, en plan, a un sitio un poco más así elegante. Pero luego miramos el vuelo de, ¿cuánto valía el vuelo? Valía 1.200. ¿Eso a Costa Rica? Sí. Y dijimos, va, a Costa Rica vais a su primaver. Y entonces, ahí ya empecé, pues, a meterle ahí, ¿sabes? Empezar a convencerle un poco, ¿no? Y entonces, pues, ya me miré y tenía diferentes sitios a los que podíamos ir. Teníamos Tanzania, Ghana y Senegal. Claro, lo teníamos casi apalabrao ya con, con, era con, hacer un voluntariado de estos. O sea, queríais ir a tres sitios o queríais, o teníais que decidir entre uno, ¿no? Eso, teníais que decidir entre uno. Y entonces, yo ya lo tenía bastante apalabrao y así. Y, y entonces ya llegó el momento también de mirar los vuelos de avión. Tanzania valía 900, Ghana 600 y Senegal 400. Y, entonces, la elección ya estaba hecha, ¿no? Por el precio. Y la verdad que gran elección porque he hecho seis viajes, tío. Y así has vuelto seis veces es la, ¿no? El mayor ejemplo de que has una buena elección. Y es bonito como la vida a veces hay como momentos de casualidad, ¿no? Que luego tú puedes ir nutriendo, pero, pero son casualidades que ocurren. Porque yo podría haber ido a cualquier otro sitio, igual ni siquiera hubiese hecho un proyecto de este estilo, ¿sabes? Y, entonces, ese viaje a mí me fascinó, me flipó. Y a mi compañero, bueno, nos lo pasamos súper bien con mi compañero de viaje y colega. Pero él se pilló difteria, diarrea, estuvo con dos semanas de diarrea. Y luego, ¿qué pilló? Un sarpullido le apareció aquí. Y a mí no me pasó nada. O sea, que a ti te siento bastante mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí toca a él. Sí. Mi amigo, cuando volvió, además, porque se hizo, se cayó, se hizo una herida aquí. Y, en plan, la herida, en vez de hacerse más pequeña, se hacía más grande con el tiempo. Y dijimos, ¿qué hostia está pasando aquí? Fue luego a Barcelona, volvimos a Barcelona. Y, en plan, fue al hospital y le dijeron difteria, que es una enfermedad que está erradicada de Europa desde el siglo XIX. Y, en plan, y que en su día mataba a Tokishiki. Y, y entonces, eso, y entonces mi amigo dijo, bueno, la verdad que no, no voy a ser nuevo otra vez, pero yo volví. Tú volviste, ¿no? Había algo que te llamaba ahí, que... Eso es. Y, de hecho, ese viaje lo hice solo, el segundo. Fue un poco duro, tengo que admitir. Es difícil aventurarse, ¿no? Ahí a... Hostia, te tiene que haber gustado mucho para ir... O sea, es una aventura, bueno, no de riesgo, pero hay que ser valiente para ir hasta allá solo. Sí, 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 sí. Para mí fue una experiencia de la que aprendí mucho. Yo creo que después de hacer ese viaje solo, casi que puedo viajar a donde quiera, ¿sabes? Y, y sí, pero tiene un punto de que cuando tú eres el único blanco que puedes ver en toda la ciudad, porque en esa ciudad rural en la que estoy, en la región esa, a veces soy el único blanco por la calle. Y pasan días y días y soy el único blanco que veo, ¿sabes? O sea, no veo a nadie más. Y sí que esa sensación de ser diferente y que a veces ellos sin querer se miran. Sentirte distinto, ¿no? Y eso sí que, a veces, te hace sentir un poco, pues no sé, un poco mal, ¿no? Pero sí que, pues eso, es una, fue una gran aventura también. Y luego, cuando estuve en la cosa es que contacté a un chico de, bueno, que había venido aquí, que era de Senegal, que vive en Noyartun. Y entonces, pues él me dijo, wow, tienes que ir a mi pueblo, tal. Entonces, mientras estaba allí, pues fui a su pueblo y me pasé un mes en su pueblo, que era un pueblo del Senegal rural, que son 300 personas, son todo casitas así de paja y de barro y así. ¿Estamos hablando de un pueblo que es de la etnia de la que has hecho todo el proyecto? Era de otra etnia, pero aquí viven al lado. Vale. Y entonces, pues me pegué un mes con ellos y así, y a la que volví aquí, a través de un contacto de mi madre y así, me contactó un empresario navarro, que creo que es de los más top, que se llama Sixto Jiménez Muniain, que estos tenían una empresa llamada Viscofan, que bueno, hicieron un negocio tremendo, han hecho miles de negocios. Es más, alguno de la cuadrilla creo que ha trabajado ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Viscofan puede ser? Pues eso, y entonces me contactó ese y me llama un día y yo diciendo, ¿qué, hostia? ¿Sabes qué está pasando? Flipando, chaval. ¿Por qué me llama, no? ¿Qué me ha ido flipando? Bueno, ya sabía que me iba a llamar, pero claro, lo que me estaba diciendo me ha ido flipando. Básicamente es que, pues había tenido una larga carrera, había tenido mucho éxito empresarial, varias empresas muy exitosas, había hecho mucha pasta, no os vamos a engañar. Y entonces, básicamente él quería hacer algo, ¿sabes? Con ese dinero que es un patrimonio, porque ya tenía una edad y creo que estaba más o menos ya jubilado. Solo estaba pues en plan en los consejos de administración, pero ya, pues, íbamos retirándose. Y dijo, mira, quiero hacer algo de desarrollo en África, me gustaría mucho, pero no quiero dárselo a, yo que sé, a la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes que en esas ONGs, creo que es el 60% del dinero, se lleva a estructuras, es decir, a los curros de ellos. Y no es un impacto tan directo. No quiero criticar a Cruz Roja tampoco, pero es la realidad, ¿no? O sea, quería hacer este hombre una causa social, ¿no? Pero desde un punto como menos, no sé cómo explicarlo, ¿no? En verán, en vez de dárselo a una sociedad o una organización muy grande, ¿no? Algo más de primera mano, ¿no? Eso es. Quería hacer una ayuda directa sin estructura. Esa era la idea, ¿no? Y entonces, pues, me explicó eso y claro, y me dijo, vamos a hacerlo en el pueblo en que has estado tú, vamos a empezar por ahí. O sea, te contactó a ti porque quería como invertir en ti, ¿no? Por así decir. No, no en mí, sino en el proyecto que tenías entre manos, ¿o...? Yo no tenía, en ese momento no tenía este último proyecto. Yo simplemente estaba, pues, sin más, me apetecía viajar a Senegal cada verano y es por eso. Pero fue en el primer proyecto en el que él me metió, ¿no? Vale. O sea, él te propuso el proyecto, ¿no? Por así decir. Sí, eso. Vale. Entonces, mi misión en ese caso era, como yo conocía bien el pueblo, conocía, y es un pueblo pequeño, ¿sabes? Yo conocía a todo Dios. Y conocía, pues, quién era de fiar, quién no. Bueno, conocía un poco cuál era la estructura de poder en ese pueblo. Conocía... La geratía, ¿no? Sí. Quién valía la pena, en quién se podía invertir. Sí. Ya conocía más en su modo de vida, dónde están los campos, si tenían o no un pozo bueno, ¿no? Sí, que estabas integrado en su sociedad, por así decir, ¿no? Y entonces, eso, pues, lo que me encomendó este hombre existo, me dijo, mira, tú me vas a hacer como, me vas a guiar un poco en este pueblo, en cómo puedo yo empezar a hacer el proyecto, ¿no? En quién invertir, en qué es lo que puedo ir haciendo. Y, bueno, ese proyecto, hasta el día de hoy, sigue en marcha. Bueno, empezaron en ese pueblo, pero luego se expandieron a un montón de pueblos. Y ha sido un éxito total. Y, bueno, la gente está súper contenta. O sea, es un proyecto en los que tú eres un poco el intermediario, ¿no? Y le dan ayudas a la gente del pueblo, ¿no? Por así decir. Sí, o sea, yo en su día fui como la pieza de encaje. El nexo, ¿no? Sí, entre los dos. Sí. Entre la población y Sixto, ¿no? Y luego Sixto, en ese momento, luego ya, bueno, tenía un muy buen, una persona que, muy buen contacto. Que ya empezó a ser su gerente local, digamos, que era un tipo súper válido y súper de fiar. Y, bueno, y luego ya de ese proyecto, ah, bueno, fue justo en ese viaje que, pues, fue, imagínate, pues, teníamos pocos días para ir y tal. Bueno, Sixto me pagó todo el viaje y todo. Pero, pues, habíamos estado con un horario súper así, pues, hoy visitamos a este, luego este, luego vamos a ir a los campos. Sí, sin tiempo para respirar, ¿no? Eso. Y entonces Sixto, pues, estaba muy agradecido conmigo, estaba súper agradecido. De hecho, me dijo una frase muy curiosa que me dijo, buah, este viaje ha sido un gran éxito. Dice, como negocio, una ruina. Porque no he hecho más que perder dinero, ¿sabes? Pero estoy encantado de poder invertir el dinero así. Sí, pero ese, entonces me estaba muy agradecido conmigo y justo antes de irnos de esta región, para irnos otra vez a la capital, me dijo, me he enterado de que hay una fiesta de una etnia que se llama los Bédicos, algo así y tal, que están en ese pueblo, en la montaña, y se ve que es una fiesta que solo tiene lugar una vez cada dos años, es una chulada tal, y dice, venga, vamos a tomarnos un día de descanso tal. Y, buah, fue la hostia, porque subimos allá y era una fiesta. Es muy curioso porque es los hombres del pueblo, chavales, se van, creo que varios días o varias semanas, al bosque, pues, a aprender, yo qué sé, a cazar o a sobrevivir, a hacer todo tipo de cosas, y luego vuelven al pueblo, y es como que el pueblo les hace como una gran innovación, cuando llegan hay como unas máscaras. He leído que suelen celebrar mucho como la madurez, o el paso de ser hombre a niño, ¿tiene que ver algo con eso? Sí, creo que está dentro de ese esquema social de, como así, de ir madurando, que no es tanto, ellos no tienen tanto en cuenta la edad literal que tengas, sino cuando estás preparado, ¿no? Sí, el nivel de madurez personal. Importante eso, porque la edad tampoco significa nada. Eso, aquí nos convertimos en adultos con 18 años, ¿sabes? Ellos, antes de considerarte un adulto, quieren que llegas a un punto de conocimiento de madurez y tal. En cualquier caso, pues yo llegué a ese pueblo que no lo conocía, y es creo que el más bonito que hay de los Bedi, pues precioso en la montaña, unas rocas enormes, hay un baobab, un árbol enorme. O sea, este otro pueblo elevado en una montaña. Sí, imagínate, todo el mundo del pueblo iba vestido así, con adornos tradicionales, las mujeres cantando. Están mirando fotos y he visto que muchos tienen un adorno, que es en la nariz un palo, así. Sí, las mujeres. Las mujeres. Hay ahí los puercoespines, ¿sabes? Sí. Que tienen así todo pocas. Son pinchas. Sí, entonces, a veces algún cazador caza un puercoespín, y entonces el puercoespín, bueno, tiene unas pocas enormes, pero hay algunas muy pequeñitas, así en el borde, súper pequeñitas y finitas, y eso se lo ponen como de piercing aquí. ¿Lo tienen en la nariz aquí clavado o es el labio? Sí, como un septum. Y eso las mujeres lo hacen, es una cosa tradicional. Y entonces, pues llegamos ahí y yo flipé, flipé, y además era desde la montaña, veías el paisaje, todo el valle, veías las mujeres yendo al pozo y al fondo, volviendo con los cubos de agua y así, y flipé con todo y caí totalmente enamorado de los Vedic. Y además, en aquellos días de Sisto, una de las cosas que, bueno, Sisto hablaba de muchísimas cosas de desarrollo, ¿no? Porque él pretendía un desarrollo global. Y una de las cosas de las que hablaba era de las alfabetizaciones en lengua materna, que, bueno, de hecho la UNESCO y otras organizaciones consideran el estar alfabetizado, el saber leer y escribir en tu propia lengua, como una clave para el desarrollo, porque facilita mucho las comunicaciones y facilita mucho la educación en general. Y entonces yo pues me quedé con esa mosca en la cabeza y dije, guau. Además yo, pues como hablante de euskera, pues sentí una simpatía inmediata por los Vedic, que son una etnia minoritaria, su lengua está en peligro. Y dije, voy a intentar hacer algo. Y entonces pensé, bueno, pues cuando vuelva a casa me buscaré a ver si en internet encuentro algún texto en Vedic y nada, era eso, pues imprimo unas copias en casa y el próximo viaje a Senegal se las traigo. O sea, una cosa así muy minimalista, ¿sabes? Y entonces llegué y evidentemente en internet no había nada, no había nada. Yo era bastante ilusión de pensar que podría haber algo. Y entonces me contacté a un montón de investigadores. Me metía en internet y buscaba, me leí un montón de artículos sobre los Vedic, sobre la cultura y luego contactaba al investigador que lo había escrito, a universidades en Senegal, en Europa y así. Y a esto muchos investigadores me decían, no, pues la verdad, muy buena idea, pero no sé bien, tal, o me redirigían a otro, era como una bola que no acababa. Hasta que un día, un mes después de haberle enviado el mensaje a esta mujer, me respondió, me respondió una mujer que es profesora en la Universidad de Dakar, que es la capital de Senegal. Y entonces me dijo, eso, estimado Yulen, muy buena idea, me parece buena idea. Y dice, de hecho, yo tengo textos en Vedic que los recopilé en su día hace años en los pueblos y no he podido publicarlos. ¿Me ayudarías a publicarlos? O sea, le caíste perfecto, ¿no? Sí, pero para mí, imagínate, yo tenía 19 años, creo 19 años. Y yo creo que no había tenido un sueldo en mi puta vida. Entonces es como pensar en dar el salto, ¿no?, a publicar algo, a hacer una inversión. Era como que se me hacía muy grande. Un poco más en el ámbito profesional, ¿no?, de, o sea, no tan, como algo más profesionalizado, ¿no?, eso. Y se me hacía como algo, ¿no?, grande y serio, una publicación con alguien de una universidad, tal, y la verdad que, fue, llamé a mi madre, me lo pensé un par de días y dije, sí, para adelante. O sea, me da igual, como si tengo que poner mi propio dinero, voy a hacerlo, para adelante. Y entonces, eso, pues, ese proyecto además salió súper redondo, porque hicimos lo que fue el primer cuento infantil en lengua védic. Y entonces, bueno, esto fue una colaboración con lo que se llama el Instituto Fundamental de África Negra, que está localizado en Dakar, y es una institución bastante potente en lo que es África Occidental. De hecho, tiene una colección y así museográfica bastante interesante. Y entonces, la cosa es que quedó un proyecto muy redondo, porque lo que hicimos fue un crowdfunding. Hicimos dos publicaciones. Por un lado, estaba el libro que llevamos allí, y la idea era repartir un ejemplar para cada niño o niña védic. Son tres mil personas, por tanto, gente menor de edad son seis más o menos, pues, mil. Entonces, eso es lo que calculamos. Ese primer libro, ¿cómo lo escribes en el sentido de...? O sea, sin tú tener idea de esa lengua, ¿cómo haces para...? Bueno, para escribirla, no sé quién lo habría escrito, ¿no? Pero, ¿cómo haces para recopilar esa información y plasmarla ahí en el papel? Sí, pues, ese cuento, que era parte de una colección de historias que había recopilado mi colaboradora. Era la profesora de la universidad, ¿no? Tenía muchas historias recopiladas. Ella había ido pueblo por pueblo hace años recopilando, y luego había pagado a un hombre de la etnia, que luego yo no lo conocía en ese momento, pero luego resultó ser mi compañero del proyecto. A él le había pagado para transcribir, o sea, básicamente el audio, él lo escribía, ¿no?, usando la ortografía oficial de esta lengua. O sea, tú iban a una persona, ¿no?, y grababan el audio, ¿no?, y luego otra persona, escuchando, transcribía. Uno de los pocos que sabría escribir en ese idioma, ¿no?, lo escribía. Eso es. Y entonces, bueno, son historias antiguas que están en peligro de desaparición. Como, o sea, se asemejan, que antes has dicho, a lo de Euskera, ¿no?, a la mitología un poco aquí de Euskatería o así, o son historias de ese tipo. Sí, yo creo que sí, son de ese tipo, y digamos que a mí me gusta pensar que el trabajo que yo he hecho en Senegal es similar al que hicieron los hermanos Grimm en Europa en su día. O Salspegó, también un etnógrafo, que en su día recopiló, por ejemplo, Caprocita Roja. Si él no llega a hacer ese trabajo, no sabríamos nada de Caprocita Roja, de Cenicienta, de todo esto que está en nuestra infancia, pues son cuentos orales tradicionales europeos. Y bueno, en cualquier caso, entonces, pues con ese mismo método, lo habían recopilado, y básicamente nunca habían tenido fondos para hacer algo con ello. Y entonces lo que hicimos fue como un crowdfunding. Por un lado, hicimos una publicación que era para ellos, que estaba en lengua Vedic, y creo que también estaba en lengua francesa, porque bueno, como ellos están alfabetizados en francés, estaba bien que pudiesen comparar, digamos. Y por otro, hicimos lo que le llamamos la edición europea, que estaba escrita, bueno, traducimos ese cuento, estaba en Vedic en francés, y lo traducimos a inglés, euskera y castellano. Entonces era en cinco idiomas. Y luego... Me alegría ver a la euskera entre tres o cuatro idiomas tan potentes, ¿no? Sí, yo creo que era también... Era lo suyo teniéndote a ti, ¿no?, como uno de las cabezas del proyecto. Sí, eso. Me alegra oír eso. Sí, entonces como lo vendimos en Navarra, también estaba bien, porque no incluía euskera. Y entonces, lo que hicimos fue, bueno, luego mi madre es una artista, Ángela Moreno, y ella da clase también a niños y niñas en su taller. Y los niños y niñas, porque pensamos, vamos a hacer un proyecto de niños a niños. ¿Tiene un taller de pintura, puedes verlo? Sí, tiene un taller de grabado y también da clase de pintura a niños y niñas, allí en Huerte. Y entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto de niños a niñas, que ya nos parecía aún más redondo. Y entonces los chavales de los alumnos de mi madre, pues hicieron las ilustraciones para el libro. Y bueno, el resultado fue este libro de aquí. Nos has traído un par de obsequios, ¿no? Que ya de paso hago la promoción. Sí, bueno, y esto es, bueno... Aquí tenéis el libro. Otro ejemplar para John, que está ahí con la cámara. Toma, enséñalo, si quieres. Sí, bueno. Ahora lo puedo abrir un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Para mirar un poco. Entonces hicimos este libro y, bueno, la idea era, esto es un cuento tradicional de ellos, y la idea era, vendiendo ejemplares de este libro, financiábamos la producción, los costes de producción de libros para llevar allá. Y luego... O sea, los vendíais aquí, ¿no? Para sacar el beneficio, invertirlo en hacer más libros para entregarlos. Para lo que es la edición africana, y la gente se involucró un montón, vendimos un montón de libros, y sacamos dinero suficiente para publicar los mil ejemplares de allá. Y para que os hagáis una idea, yo contacté a esta mujer en diciembre, diciembre de 2017. Sí, diciembre de 2017. En mayo ya publicamos este libro, lo vendimos y todo, y yo creo que fue en julio, viajé a Senegal. De hecho hice el viaje con mi madre, y entonces sí, con los de la Universidad de Dakar distribuimos los libros allá. Este libro sí que es disponible para... Sí, de hecho aún tenemos copias. Sí, por si queréis, oye, echar una mano y comprarlo para vosotros. Aquí lo tenéis. ¿Dónde? ¿Dónde está? Se ve que está en varias últimas. Sí, está... Por ejemplo, aquí te marcas. Sí, explícalo si quieres. O sea, lo que es la página donde está el dibujo, está en Vedic, la lengua original. Y luego aquí hay los otros cuatro idiomas, que es euskera, castellano, inglés y francés. Y eso. Entonces este fue como el primer proyecto que hice ya con los Vedic. Y para mí fue muy potente decir, pues, el año pasado vine aquí, tuve esta idea, y este año vengo, pues, con el primer libro que se hace. Y la gente flipaba porque nos decían, nunca hemos tenido esto, nunca. La gente de ellas era súper agradecida. Sí, de hecho nos hicieron una fiesta que te cagas. O sea, y en plan, se subieron a unas palmeras y hicieron como unas, se hacen como unas hendiduras en la palmera y de ahí sacan como el líquido de la palmera. Sí. Y luego de ahí lo mezclan con, no sé qué, con miel, con agua, no sé qué, y hacen hidromiel, que es una vida alcohólica. Hicieron, pues, no sé cuántos bidones de eso, y de vino de palma, así, un montón de cosas, y se pusieron, pues, eso, hasta el culo bailando. Una celebración, ¿no? Fue una pasada, chavales. Bailaban con el libro y así, una chulada total. Y hice mucha ilusión también ver a todos los niños así, pues, los siguientes días, usando el libro, leyéndolo. Estar en arba en dios, porque comentabas en la entrevista esa del diario Navarra, ¿no? Que mucha gente que va a África y, pues, igual recopila datos de tal, de sitios, ¿no? Como que no hace nada para, como para que se lo queden ellos, ¿no? Sino que se lo traen a Europa directamente. Eso es. Y tú lo que buscaste más es hacerles un regalo a ellos, ¿no? Claro. Yo, en lo que te digo, antes de contactar a todos estos investigadores, lo que hice fue leer mucho. Sí. Y leí también sobre literatura vedic. Yo decía, incluso encontré traducciones de cuentos en vedic. Y yo decía, ¿cómo puede ser que vengan todos estos antropólogos que se peguen todo el curro, ¿no? De recopilar, de traducir, que luego solo lo publiquen en Europa y ellos no les den nada. Porque si la idea sería invertir en ellos, si tanto te importa el patrimonio cultural, ¿por qué no vas a revertir en ellos? Puedes hacer también lo que quieras en Europa con ellos, incluso investigar sobre ello. Pero, ¿por qué no destinar, aunque sea unos fondos, para devolverles? Y aún más la situación, ¿no? En la que están ellos de que pueden hablar ese idioma, pero no tienen ni un escrito, por así decir, ¿no? A mano de ellos. Eso es. Entonces, joder, me ayudan muy grandes. Sí, y entonces, bueno, pues se fue ese proyecto, ¿no? Y luego, yo me quedé con las ganas de hacer algo más potente. Los de la Universidad de Dakar eran como que con eso ya quedaban satisfechos. Pero yo no, yo tenía ganas de hacer algo de verdad, o sea, algo más allá, ¿no? Una recopilación a fondo de lo que es la cultura oral. Porque, bueno, yo ya sabía que entre los Vedic, sobre todo eran las generaciones más mayores los que eran capaces de leer y, perdón, que eran capaces de contar esos cuentos. O sea, son cuentos de tradición antigua, ¿no? Sí. Así que, sí. Entonces, son historias antiguas que hablan sobre los ancestros. Sabes que van a gozado, ¿no? Sí, eso es. Eso que estudiábamos en literatura. Eso. Pero, ¿qué pasa? Que ahora las generaciones más jóvenes, pues no están tanto en contacto con sus mayores. Hay tradiciones que se están perdiendo por la modernidad, por los smartphones, por el éxodo rural a la ciudad. Y entonces le dije, es que es el momento de hacer esto. O sea, probablemente en diez años ya la modernización sea demasiado grande. Y los Vedic no. Sí, igual se ha comido hasta su idioma, ¿no? Sí. Y los Vedic no puedan reconectar con su cultura. Que sería una pena. Si tienes una cultura que has construido durante cientos de años, o miles, o lo que sea, ¿cómo puede perderse en una o dos generaciones? Es una pena, ¿no? Lo que tiene es adaptarse de un soporte, digamos, oral a uno físico, que es el libro. Con eso queda ahí plasmado y para la historia, por así. Pues claro. Sí, entonces tampoco te puedes empeñar en que la cultura siga siendo lo que era. Pero sí que no puedes evitar la modernización. Eso, pero los estudios van a cambiar, es un transcurso natural. Ni siquiera es, digamos, deseable. Porque la modernización también trae cierto desarrollo. Pero está bien eso de dejar la marca ahí para el que quiere que se quede, eso, te digo, para la posteridad y vamos. Lo que puedes hacer es, lo que decimos, ¿no? Transformar de un soporte oral a uno físico. Y entonces, en ese mismo viaje, yo aproveché y le dije a los Vedic, oye, ¿quién es entre vosotros alguien que de verdad sepa escribir bien, escribir y leer la lengua Vedic? Y me dijeron, Kristof Keita, Tama Kristof Keita. Y yo, pues, entonces fui a los pueblos así, preguntando por Tama Kristof Keita, no sé qué y tal. O sea, tú llegas ahí y, o sea, no tienes preguntas a uno, ¿no? Y tienes que ir preguntando de uno en uno a dónde se encuentra este señor, ¿no? Porque no tienes ni idea de dónde estás. Sí, bueno, luego al segundo o tercer pueblo que pregunté ya había en medio el número. Y nada, pues le llamé tal, quedé con él, le hice como un examen, a ver si efectivamente era capaz de escribir. Bueno, era uno de esos timadores, entre comillas. Bueno, lo que sea, entonces le puse un texto en francés y le dije, tradúcemelo al Vedic, escrito en Vedic. Y nada, el tipo escribía de puta madre una letra súper fluida, súper bien, súper claro. Y además se notaba que me dice, esta palabra, ¿en qué dialecto Vedic lo pongo? Porque los Vedic son solo 3.000 personas, pero tienen varios dialectos. Entonces ya yo veía que además él tenía un conocimiento sobre la lengua en sí, ¿no? Sobre las diferentes variaciones. O sea, yo no solo sabía hablarlas, sino también sabría algo de como la historia, ¿no? Bueno, yo luego me enteré de que este tipo fue uno de los que participó en el comité de lo que se llama la codificación del Vedic. Codificación es el proceso de, tienes una lengua oral que no se escribe, y diseñar, bueno, tienes que analizarla, y luego diseñas un sistema de escritura, eso, y con ese sistema de escritura ya es una ortografía oficial, y ya pues la puedes introducir en la escuela o puedes hacer libros, etcétera. Y él era una de las personas que fichó el gobierno de Senegal para participar en esa codificación. Entonces, bueno, resultó ser la persona ideal. Y entonces le dije, bueno, firmamos un contrato de recopilación de cuentos y transcripción, y luego le di un ordenador, una grabadora y unos auriculares, que esto puede, tuve los fondos para hacerlo gracias a, bueno, un pequeño crowdfunding, aparte que hubo, a nivel de huarte sobre todo, y entonces, nada, el tipo es una persona súper comprometida, un profesional, no sé, del copón, y en los últimos cuatro años, esto fue de 2018, y el proyecto acaba ahora, en 2022, hace, nada, dos semanas, y en los últimos cuatro años ha ido a todos los pueblos Vedic, ha hecho como tres giras, y eso, yo le he ido renovando el contrato. O sea, parando a la gente, ¿no? Lo que has comentado un poco antes, ¿no? De que la gente le cuente las historias, ¿no? Grabarlas y transcribirlas, ¿no? Eso es. Él llegaba al pueblo, explicaba el proyecto, lo que era, explicaba que el objetivo era devolver, no extraer solamente, y preguntaba al jefe del pueblo, ¿quién es la persona entre vosotros que mejor sabe contar? El más sabio. Y suele ser siempre una persona mayor, hombre o mujer, pero persona mayor. Y entonces él grababa, y esa persona le contaba una historia antigua, lo que sea. Y entonces, en total, bueno, el resultado es este libro. Eso, que lo tenemos ahí parado. Sí, el resultado es este libro, y nada, son 162 cuentos, leyendas, y otras historias antiguas, también proverbios. Casi la mayoría son inéditos, o sea, ni siquiera los antropólogos franceses los habían recopilado. Y están todos en su lengua. Este es el resultado, por si quieres decirnos eso, un poco donde se pueda adquirir el libro, ¿no? También, y todo eso. Sí, este libro está a la venta, está a la venta, y bueno, también vendemos este libro. Eso, que nos hemos quedado ahí sin comentar. Este año vamos a sacar otro libro de estos, también con el mismo formato, ¿no? Son los niños, los alumnos de mi madre los que lo van a ilustrar. Y lo vamos a vender para financiar más ejemplares de este libro. Y la cosa es que, bueno, yo en 2021, una organización de Estados Unidos me dio una beca para hacer el proyecto. Porque yo, evidentemente, el proyecto se estaba haciendo muy grande y no querían poner mi dinero. Y aparte yo consideraba... Los niños son grandes y, ¿no? Sí, consideraba que el proyecto era suficientemente sólido como para que alguien lo apoyase, ¿no? Era como un reconocimiento. Entonces, esta organización que se llama Endangered Language Fund, el Fondo de las Lenguas en Peligro, una organización universitaria de Estados Unidos, y nos dio una beca. Y luego la Universidad de Leiden, en Holanda, me dio una beca de viaje, para completar este último viaje. O sea, te financiaron el viaje, ¿no? Un poco, por así decir, y eso, y te dieron ayudas, ¿no?, para poder publicar el libro. Eso, para recopilar parte de los textos, los que aún nos quedaban. Y para, eso, para producir el libro, que se imprimió en Dakar, de hecho. Y eso. Pues aquí tenemos eso, el libro y el resultado. Eso, para que lo compréis, si queréis le echéis un ojo muy interesante, ya os digo yo. Te he comentado antes, si quieres añadir cualquier cosa más del libro, le añades lo que sea. O sea, que me gustaría también que me hablaras un poco sobre la tribu, porque tengo mucha curiosidad sobre las costumbres que tienen ahí, y el estilo de vida, porque, más que nada, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí, o sea, te diría, de los que vivimos aquí en esta sociedad, nos podemos imaginar cómo puede ser vivir ahí. Un poco sobre el estilo de vida que tienen, cómo, pues, en los trabajos que hacen, de ese estilo a la educación. Vale. Pues, lo curioso es que la imagen que nos podemos hacer y la real, pues, a veces están bastante... Distorsionada, ¿no?, de la realidad. Sí. De hecho... Lo que podemos prejuzgar, ¿no? Sí, están bastante modernizados, en parte, y en otra parte, no, pero es curioso cómo convive una vida bastante tradicional con, por ejemplo, la presencia de smartphones. Sí. Y entonces... O sea, yo, por ejemplo, no pensaba que hubiera presencia de smartphones en, o sea, igual, algunos sí, pero no, o sea, está muy generalizado eso, por ejemplo. Sí, estaba bastante generalizado y, pues, al final piensa, el Made in China llega a todo el mundo y lo que es la fabricación barata de cosas llega a todo el planeta. Y entonces, de hecho, pues, en Senegal también hay, pues, muchos, ha habido mucho proyecto de gente que lleva ropa de segunda mano, ONGs y así, entonces, van vestidos bastante parecidos a nosotros. Sí. Sobre todo los chavales que usan smartphones, pero luego, si miras a las generaciones más mayores o si te vas a ciertos pueblos y así, también, pues, aún persisten las religiones tradicionales, por ejemplo, y ciertos rituales y costumbres y creencias también, que eso sí que se aleja de una manera bastante de aquí, sin duda. Sí, de la modernización, por así decir, eso sí que choca, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, lo que es la vida del día a día, pues, los Vedic en concreto son, tradicionalmente, eran más hacia la caza, eran grandes cazadores, de hecho, yo conocía a un cazador muy auténtico allá. De hecho, los Vedic se fabricaban sus propios fusiles. Y, sí, entonces, había, porque hubo, hace poco, bueno, hace, no sé, no sé qué, hace 20, 30 años o algo así, hubo una guerra civil en Guinea-Bissau, que es un país que está al lado de Senegal. Entonces, hubo tráfico de armas y, de hecho, algunas armas también, a través del tráfico, llegaron a Senegal, de esa guerra, ¿no? Fusiles de todo estilo. Y, por lo que yo tengo oído, los herreros Vedic, que son gente, pues, que tienen un conocimiento interno del cojón de eso, de herrería, pues, desmontaron, por lo bien visto, hubo algún herrero que desmontó un fuchil y copió cada pieza. Y, por lo visto... Se lo analizó, ¿no? Sí. Y, bueno, luego empezó a recrear, ¿no? Eso es lo que he oído, no sé si sea cierto, pero que es lo que dicen. Y, entonces, a partir de ahí... Creeremos en la historia, ¿no? Eso, vamos a creernos la base. Entonces, a partir de ahí cazan eso, pues, con unos fusiles que los hacen los herreros. Y, nada, y tienen mucho conocimiento de la caza. ¿Qué pasa? Que cada vez hay menos caza. Sí. Cada vez eso hay menos animales. Pero yo sí que sé de algún cazador que se va un mes o tres meses por ahí al bosque y, básicamente, vive de lo que va cazando y luego vuelve a casa, digamos, con trofeos de caza. Y eso... A ver cómo se vivía antes, por así decir, ¿no? Sí, eso es gente bastante tradicional y que aún mantiene las tradiciones. O sea, sus gases están ligados un poco a la caza más que al... Tradicionalmente, sí. Sí. Lo que pasa es que... La necazarita o... Hoy en día la agricultura es lo que... Al final lo más realista. Sí. Porque vivir de la caza es cada vez más difícil, la recolecta también, cada vez tienen menos recolecta para hacer. Pero antes sí que hacían de tubérculos o de hojas de ciertos árboles, de frutos. Y ahora también empiezan un poco con el ganado. La tradición antigua o... Pero es que en el mercado de allá puedes comprar un móvil por cincuenta euros o algo así. Ya. Un móvil de mierda. Pero es un smartphone que puedes tener internet. Pero luego me choca la falta de recursos que pueden tener, ¿no? Para tener que ir a buscar agua a un pozo. Bueno, lo del pozo no es tanto drama, yo creo. Yo creo que lo que sí que te puede chocar es la... La falta de desarrollo del sistema de salud, por ejemplo. Eso se ha chocado bastante. Sí. Pero sí, lo que a menudo pasa en África, o que en otros continentes también, es que el país es rico, pero la gente es pobre. Ya, claro. O sea, por ejemplo, de la región a la que voy, que es la más pobre de Senegal, de ahí, en los últimos diez años, ha habido unas compañías australianas, canadienses, y creo que una inglesa, que han extraído, creo que eran doscientas mil onzas de oro. Que, no sé, lo miré en su día, creo que eran tres mil millones en euros. Vaya, que los de la etnia ven cero o menos. Cero, nada, nada. Claro. Entonces, piensa, es una región muy rica en recursos. Ya, en recursos. Y la gente es genial, muy pobre. Sí. Eso también es algo que choca también. Te quería plantear, te comentaba antes, la reflexión esa de que te decía del choque de las sociedades. Si puedes creer que, o sea, va a quedar un poco raro, pero que ellos como que con poco son más felices. O sea, yo no sé si lo de poco, o sea, yo no sé si tienen poco, o sea, no sé cómo puede quedar esa expresión. Ya. O sea, yo no sé si tienes las lluvias para tener las lluvias para tener una buena cosecha. Si tu hijo tiene malaria y no puedes pagarle la medicina. Si, yo qué sé, si un año hay una sequía y el pozo que está cerca, pues igual no tiene agua, tienes que ir a tomar por culo. Sí. Y eso es lo que he visto yo. Y eso es lo que he visto yo. No sé si, o el concepto de la música mismamente. O sea, no sé si escuchas mucha música por la calle, qué tipo de instrumentos pueden tocar o otro tipo de arte, de pintura, de lo que sea. Sí, yo, por ejemplo, la música, para ellos sí que está, digamos, es una parte bastante importante de su vida. De hecho, yo he visto muchas veces imágenes de una niña enana de dos años o un niño que recién empiezan a andar y ya está su abuela poniéndole unas palmas y cantando un poco para que bailes un poco. Entonces están siempre bailando. Y luego tú ves a los niños en la escuela o lo que sea, pues en el patio, por ejemplo, las niñas están bailando, haciendo juegos de baile. Y eso del baile sí que está muy presente. La música también, bueno, los bedi que tocan unos tambores tradicionales y también una, bueno, tienen varias flautas tradicionales muy bonitas que de hecho nos las tocaron en el último viaje. Y luego, la verdad, tema de pintura no he visto gran cosa. Sí que sé que en Dakar, por ejemplo, se suele hacer la Bienal de Arte Africano y hay grandes exposiciones. O sea, Dakar sí que es un, digamos, centro cultural bastante importante en lo que es África del Oeste en general. Y luego de literatura, bueno, en este caso literatura oral. Yo creo que la literatura oral igualmente es literatura, puede ser de gran nivel, ¿por qué no? Y eso también está bastante presente en su vida. Suelen contar los cuentos. Son los que has reunido tú para escribir. Sí, eso. Que aquí se va a quedar para la historia, ¿no? Una pieza de arte para su cultura, vaya. Sí, eso. Luego, bueno, para cerrar ya, te quería comentar un poco, bueno, quería que comentaras tú sobre la editorial que hemos hablado antes que tienes, ¿no? Comenta lo que quieras sobre la editorial, Guiñana Books. Vale. No, pues lo de la editorial, bueno, es básicamente registre el nombre, no es que tenga... Pero es un proyecto, ¿no? Sí, era una manera de darle un nombre al proyecto, que el nombre fuese oficial, ¿no? Que ese fuese el sello, en este caso la editorial del proyecto. Y bueno, la editorial se llama Guiñana Books. Guiñana es, significa abeja en vedic. Y entonces, ellos tienen un mito, que es el mito de las abejas, que es que vino una etnia, hace más de unos 100 o 200 años, que les quería invadir, y de hecho les hizo la guerra, y masacró a muchos vedic. Y la idea era islamizarles también. Esa etnia eran musulmanes y querían obligar a los vedic, que eran animistas, a convertirse al islam. Y los vedic tienen una leyenda que dice cómo las abejas, en un pueblo en concreto, se pusieron del lado de los vedic y les ayudaron en la guerra. Picaban a estos de la otra etnia y supuestamente, pues de esa manera, repelieron su ataque. Y entonces, bueno, yo lo usé en su día como un... me pareció para ellos es un gran símbolo, y como símbolo de resistencia cultural. Y me gustó mucho. Y de hecho, luego decidí guiñar a Books porque me inspiré del nombre de la mayor editorial del mundo, que si no me equivoco es Penguin Books, que es una editorial, pues no sé, la más grande. Querías hacerle un poco de referencia, ¿no? Entonces, en vez de libros pingüino, pues libros guiñar, abeja. Me imagino que esa historia que acabas de contar estará en el libro, ¿no? Como cuento leyenda. No está, ¿vale? Ah, no, la leyenda, sí, sí, sí. Sí, la leyenda, vale. Sí, está adentro, sí, sí, sí. Luego, como planes de futuro tuyos, ya lo has dicho que, bueno, vais a intentar hacer más, ¿no? Más ejemplares para llevarlos. ¿Algún plan de futuro así importante que quieras comentarnos o algo para cerrar? Sí, como te lo comentaba antes, yo cada vez que voy a Senegal no puedo evitar que me queda algo que me hace volver. Y esta vez también. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, la gente estaba súper contenta con el libro y ha habido como una pequeña revolución de algo que está un poco parado. Querían que ahora quieren aprender a leer de verdad para leer el libro, querían de verdad hacer progresar eso. Y había un montón de gente que me preguntaba y se me acercaron dos profes de los proyectos de alfabetización que hubo en el pasado, pagados por el gobierno, pero que fueron muy cortos y se acabaron los presupuestos. Y se me acercaron y me dijeron, bueno, vamos a hacer algo y tal. Y la idea que tengo ahora en mente es hacer una escuela ambulante. Necesito financiación para eso. Entonces, la idea es ya con mi compañero de proyecto, que es un tipo muy serio y, bueno, muy capaz, él sería un poco el gerente. Y luego tenemos dos profesores muy majos y súper capaces que, eso, trabajaron para el gobierno en el pasado y que podrían ser los profesores que podrían ir alfabetizando. Alfabetizando. Entonces, ir pueblo por pueblo, montando sesiones. Cada semana o cada mes podrían cubrir una zona o un pueblo. Alfabetizando a los niños o a toda la población. En sí, como los chavales ya van a la escuela. Lo que se suele hacer es, las alfabetizaciones suelen ser para gente mayor, sobre todo para las mujeres que a menudo no han podido ni siquiera ir a la escuela por temas sociales. Y, por lo menos, para darles algo de formación. En este caso, saber leerlo en su idioma. Y también a niños que, por la razón que sea, no han ido a la escuela. Y eso. Y entonces, bueno, pues, al lado de eso, queremos también crear, como, no sé si conoces los cuadernos rubios. He leído algo y no sabía lo que era. Te quería preguntar también. Pues, para mí eran los míticos cuadernos rubios, ¿no? De verano, que te hacían hacer los deberes y era un tostol. Y, pues, hay unos cuadernos rubios que son para aprender a leer, ¿no? De caligrafía. Y luego tienes pequeñas... Esos que iban con puntitos y los repasabas. Y luego tienes pequeñas frases para copiar y luego al final, pues, te hacen como escribir un texto. ¿Sabes? Luego tienes una historia para leer. Y queremos hacer el primer libro de ese estilo en lengua medica. Y es en lo que estoy trabajando ahora con la supervisión de mi universidad en Holanda. Y con la colaboración de mi compañero. Entonces, la idea sería publicar eso y también iniciar la escuela ambulante. Sí, eso ayudará a la alfabetización, ¿no? Que no acabe. Estoy flipado con el proyecto. Tienen que estar súper agradecidos de la labor que habéis hecho. Al igual que estaréis agradecidos vosotros, me imagino, de cómo os han acogido y de todo lo que os han enseñado, ¿no? Para la vida. Quería darte las gracias por venir aquí a presentar tu proyecto. Y a contarnos todo lo que nos has contado sobre los Vedic. Vale. Si quieres añadir algo más ahora es el momento. No, nada, pues la verdad que encantado de venir al podcast. La primera vez que hago un podcast o algo similar. Y nada, pues este fin de semana sale la noticia en el diario de Navarra. Entonces, bueno, lo que os he contado, pues eso también es en exclusiva para el podcast. Eso es. Pero nada, yo he encantado y lo único eso que la verdad estoy en momento de... Tenemos, digamos, cero fondos, pero mucha ambición. Sí. Entonces... Que la gente se involucre un poco y que ayude, ¿no? Sí. Estaría bien. No se puede exigir a nadie. Pero sería agradecer, sí. Y lo único eso, pues estamos buscando financiación y a ver si alguna empresa o alguien, a ver si le interesaría apoyarnos. Vale. Oye, aquí nos vamos a despedir con un gorro que nos ha traído Yule en directo desde Sinegal, desde los Vedic. Así que haremos la despedida con esto. Gorro auténtico. Lo he dicho, muchas gracias por venir, esperamos noticias tuyas. Si quieres pasarte cualquier día a contarnos lo que sea, invitado estás y bienvenido serás. Y muchas gracias a todos por oírnos y por estar ahí cada semana. Así que nos vemos en la próxima semana.